hola qué gusto saludarlos nuevamente en este su canal me presento soy Asinore por si ustedes no me conocen y los invito a que se queden por aquí que chequen todos los vídeos que tengo disponibles en mi canal si les agrada pues que se suscriban y bueno en el vídeo de hoy quiero mostrarles este nuevo esta nueva herramienta esta no la que tengo acá que viene a sustituir esta esta ustedes pues ya la conocen es una esponja que salió ya hace tiempo que será unos tres años con la que podemos difuminar podemos aplicar efectos y podemos hacer degradados podemos hacer la técnica hombre que nosotros conocemos que es lo mismo degradado o difuminado y también se puede estampar con ella entonces es exactamente las mismas funciones que vamos a hacer con este nuevo pero que en esta ocasión pues viene en la presentación con la goma de silicón o de es que no sé si sea silicón está muy suave es muy similar a la de los estampadores pero no es tan como se puede decir ay es que no sé la palabra ayúdenme ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios cómo le nombrarían no digamos si es frágil pero no es como tan blandita como lo es la goma que tienen los estampadores entonces bueno este chico yo lo compré en aliexpress compré dos y siempre les comento que yo casi todas las cosas así lo hago dos porque luego a veces no llega uno o luego se me pierde y no lo encuentro y a la hora que lo necesito pues ya tengo ahí el otro repuesto o como en esta ocasión se me dañan entonces primer cosa que les quiero mencionar es súper frágil tengan muchísimo cuidado porque de verdad es sumamente frágil para la manipulación tenía aquí un poquito de gel muy poquito o sea la limpie después usarla y tenía una cosita de nada y que dije yo ay pues se la quito así se la quito aquí tallándole y miren lo que le pasó les voy a hacer zoom para que ustedes puedan apreciar mejor vean lo que le pasó fue nada más que le hice así o sea el talloncito pues se levantó prácticamente todo lo que es la gomita pero no nada más eso miren se abrió hasta acá hasta acá o sea ya se corrió quiere decir que pues no es tan resistente es más resistente esta entonces punto para esta con respecto a la limpieza pues si es más fácil de limpiar porque esta como es esponja pues absorbe y muchas veces queda toda manchada esta no está simplemente con que le pases una gasita con alcohol con eso retiras todo el producto que hayas utilizado y bueno pues vamos a ver si es cierto que funciona para todas esas cosas que no la no la están vendiendo a mí me costaron solamente 20 o 25 pesos pero yo he visto que en tiendas de uñas en aplicaciones en donde se están vendiendo en marcas pues los están dando en 50 100 o hasta más chicos así que bueno yo siempre les dejo el dato que pues yo consigo las cosas así buscando en los lugares donde estoy acostumbrada que sale express lo que es temo ahora lo que era ebay lo que era choppy chain y bueno todos esos lugares que pues te llegan las cosas a tu casa con envío gratis y que realmente pues están a precios muy muy accesibles ridículamente caros baratos baratos perdón ustedes disculpen bueno vamos a ver ay no puede ser creo que tengo la cámara si la tengo volteada bueno ya la voy a dejar así vamos a ver si logramos si ni modo a ver si se puede ver así a la hora que ustedes lo estén viendo en su pantalla bueno lo primero que voy a hacer es para la aplicación de efectos tengo lista aquí una base a la que ya le puse top y le utiliza normalmente utilizo este para los efectos es de la marca de mc ya es una presentación anterior pero este es el que uso lo pongo 30 segundos solamente y luego ya aplico los efectos yo normalmente los aplico con la yema del dedo porque a mí se me hace más fácil y más práctico en esta ocasión pues voy a tomar producto con este y lo voy a poner como normalmente lo haría la verdad es que pues si se aplica bien así como que a toquecitos primero y luego pulimos o frotamos es una es un tip transparente así que pues obviamente no es como que se vea tan intenso pero eso es debido a la base que tiene verdad si nosotros le pusiéramos el negro pues obviamente que resaltaría muchísimo más y de pues para la aplicación de efectos creo que yo creo que está perfecto cumple cumple perfecto con la función y miren bueno si queda producto en lo que es la goma vamos nosotros a limpiarla como les decía pues con una gasita solamente le voy a poner un poquito de de alcohol es alcohol etílico y pues la froto suavemente creo que ya se rompió si miren no puede ser o sea ni siquiera hice presión fuerte y ya se abrió no no puede ser que tristeza vean ahora ya tengo dos dañados vieron que lo agarré nuevo no presione se los juro que no hice tanta presión y pues ya ya chafió híjole no que mala onda eh ni siquiera en el primero imagínense si hacemos un set ok vamos a ver para el efecto aura o difuminado voy a tomar con este pues ya ni modo ya están así la idea es que se los muestre fíjense que tomé solamente de la tapa un poco de producto voy a a descargar aquí en esta charolita y vamos a aplicar vean obviamente que pues tiene que quedar centrado para que sea el efecto o si hiciéramos un baby boomer por ejemplo sería de pues la punta solamente de medios a puntas ni hablar de meterlo así porque pues con el filo de la uña creo yo que sería un resultado bastante trágico igual pues se queda producto miren no es como que se aplique todo vamos a curarlo acá en lámpara vamos a ponerlo 30 segundos y de igual forma vamos a limpiar con este híjole no saben como me puede que pasen este tipo de cosas eh porque luego yo veo así en los videos de muchas pues personas que yo sigo que hacen las recomendaciones de estos artículos y yo veo que hacen y deshacen con ellos y nunca muestran pues este tipo de cosas eso es lo que más me molesta que no te digan las cosas tal cual como son bueno vamos a ver entonces aquí está para aplicar el efecto o hacer el efecto ahora y para el difuminado creo yo que si funciona también les voy a poner un top mate encima para que vamos a ver si realmente resalta creo yo que para el baby hummer tendríamos que dar fácilmente unas tres capas porque si no pues con no se lograría ver y eso pues lo hacemos con gel o lo hacemos con con cualquier otra técnica no a excepción del acrílico bueno vamos a ver cómo funciona con el stamping vamos a ver si es cierto para ello voy a estar utilizando también este este painting gel que ya saben que es de mis favoritos voy a tomar acá un poquito de top para poder humectar mi pincel y para poder tomar un poquito de del producto lo tapamos y vamos a aplicarlo retiramos el exceso y vamos a tomarlo pues es que los dos se dañaron hacia el centro oh dios pues vamos a ver si nos funciona miren al estar dañado pues obviamente se va a a transferir mal vean y pues lo vamos a poner no se sobre esta uña para ver si se transfiere bien si si se transfiere perfecto y miren vean vean esto está padre esto sí me gustó porque miren estamos o sea con lo mismo que quedó ahí marcado se pudieron hacer cuatro cuatro veces y ya ya no quedó más vamos a ponerle el top mate para ver si se aprecia para ver si se aprecia por el hecho de que no es blanco y con la base pues está muy clarita también vamos a ver que resulta sale para el stamping si me gustó si me gustó definitivamente por la cuestión esta que les acabo de comentar que puedes con lo mismo que te queda ahí de residuo puedes hacer otra miren no sé si alcanzan a ver si tomamos un poquito más vean creo que si se ve ahí más es más notorio ya me encantó esto esto sí me gustó si está padre no sé nunca lo he intentado con este ustedes sí cuéntenme yo a mí me gusta mucho leer todo lo que me dicen vamos a para que le estoy poniendo si se pone directo verdad acuérdense la regué porque levanté todo el producto ahí ok vamos a ver cuál cuál pondríamos algo pequeño también porque tampoco podemos excedernos vámonos con esta le ponemos el painting gel vamos a retirar el excedente obviamente y vamos a levantarlo ya le limpié la superficie levantamos pues no 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 sé no creo sí oh sí miren esto no me lo sabía vean y si volvemos a levantar vean esto aquí ya no pero vean guau 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 este le vamos a poner brillo vamos a ver si resalta más con el brillo no pues definitivamente chicos yo creo que la recomendación es que no lo compren mejor si por ahí se encuentran todavía y tienen la posibilidad y quieren comprar algo así cómprense este cómprense este a mí la verdad me gusta más y pues se ve pues te va te va a durar más por lo menos miren no se alcanza a distinguir mucho pero lo estampó bien lo estampó muy bien es que es la base la base es la que no ayuda yo creo que pues sí sí lo andamos recomendando para el estampado pero pues igual ya vimos que sin querer queriendo nos quedó bien el otro entonces vean aquí se nota más hay que difuminar hay que darle una capa más del rosa para que quede difuminado no se note como que tanto la división pero bueno esas son las funciones fíjense que por un lado qué bueno que pasó esto para que ustedes sepan yo definitivamente si me voy más por este aunque como les comento este pues se va se va ensuciando se va ensuciando bastante pero pues este se va a dañar entonces a ver ustedes digan cuál cuál prefieren cuál se quedarían en precio creo yo que es ahorita ya los encuentras también este por ejemplo saben dónde lo encontré este este en prichos a 22 pesos porque en tiendas de uñas pues si son más caros pero ya me acordé que este lo encontré la última vez que fui ahí estaba y traía otro accesorio no recuerdo cuál pero es como para maquillaje entonces y trae dos lados el otro es como sin la sin el piquito este este a mí me lo arrancó la gatita de aquí de mi casa pero pues sí como quiera si te resiste un poquito más incluso hay unos que traen estampador de este lado pero ya vieron ya vimos que podemos estampar con esto es un descubrimiento para mí no sé si ustedes ya lo hayan visto pero bueno ahí les dejo yo les dejo ahí la reseña ahí les dejo todo lo que hice y pues como sin querer queriendo lo descubrimos vean este me encantó también pero no pues no no resalta no sé si con el brillo con el brillo se vea más pero como que al momento que puse el mate se perdió miren se borró se arrastró no sé es que si se alcanza a distinguir por ejemplo la de abajo vean vieron que el efecto y pues para el baby boomer ahí está chicos gracias gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme siempre haciendo este tipo de cosas ya saben que me encanta experimentar junto con ustedes y bueno pues los veo la próxima vez me voy no sin antes desearles como siempre todo lo mejor bendiciones éxito los quiero mucho y los espero en el siguiente vídeo bye bye